¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios Haciendo un tonto Una noche iba tan borracho que tuve que parar Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas Cuando me desperté Estaba aquí en este valle Y me pasé toda mi vida pensando en esto Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí Y seré libre ¿Y serías libre justo aquí? Me gustaría Me gustaría precioso ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean Este sitio para mí es todo Es mi proyecto de vida No, yo no Mío y mi mujer Yo no pienso eso ¿Qué piensas? Ojalá tuvieras despertado en otro aldea ¿Qué piensas? Ojalá el cordón ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Gracias.